Basta, te voy a dar algo para esa tos, tomate este remedio de hierbas que te hice para la tos Café hostal, aún tiene, te voy a echar pique en esa tu garganta Y te vas preparando esas nalgas que te voy a inyectar, no mamá ya se me quitó De seguro se ha de estar aguantando la tos, pero normalmente al reírse se le activa la tos de regreso Larín mira este video Ves que es un teletor, vení para acá Noche tan solitaria como lo habitual